Llegan las vacaciones de verano y con ellas, lamentablemente, se dispara el número de mascotas abandonadas. El año pasado, y solo en el Centro de Acogida de Animales de Fuenlabrada, se rescató a 150 animales durante los meses de julio y agosto. Durante todo el año se están abandonando muchos. Todos los meses tenemos muchas entradas de animales, muchas más de las que debiera. Pero efectivamente, en vacaciones, ahora en verano, aumenta el número. Ivone Olondriz es la veterinaria del centro que lamenta las condiciones en las que muchas veces llegan a sus instalaciones estos animales. Abandonarlos es ilegal y el dueño puede incurrir en una importante sanción si se demuestra que así ha sido. Por eso, lo primero que hacen los trabajadores del centro es comprobar el chip electrónico que perros y gatos deben tener implantado. Es, por así decirlo, su DNI. Aquí esperarán a que su legítimo dueño vengan a recogerlo o a que lo adopten, porque cada vez son más, nos confiesan, los que precisamente aprovechan que están de vacaciones para llevar a un animal a casa y que se acondicione a su nueva familia. En agosto, esperemos que este año ocurra lo mismo. En agosto vienen muchas personas a adoptar animales y, lógicamente, les pregunto, porque es una época que me parecía un poco sorprendente. Y la explicación, que es muy lógica, es que aprovechan esos momentos de vacaciones, de estar más tiempo en casa, para meter un animal nuevo en casa y que se pueda adoptar mejor, dedicarle más tiempo. Sin duda, una buena noticia, a la que aún le queda mucho para dar la vuelta a los porcentajes de abandonos. Pero por algo se empieza. En este centro de Fuenlabrada tienen una media de seis adopciones al mes. Sin embargo, en lo que va de año, ya han recogido a más de 200 animales abandonados o extraviados. ¡Suscríbete al canal!